¿Qué pasa aquí? Todos vienen de la testosterona. Absolutamente todos los esteroides vienen de la testosterona. Aquí no se ve, o creo que no se ve, pero allá arriba dice testosterona, ¿vale? Allá arriba dice testosterona. La testosterona tiene tres posibles caminos. Uno, ir directamente al receptor androgénico, activar directamente a tu músculo, estimular a tu músculo de forma directa porque es testosterona. Otra, aromatizarse. ¿Qué crees? La testosterona se puede convertir en estradiol. La testosterona se puede convertir en estrógeno, claro que sí. Por medio de esta enzima, la aromatasa o CYP19. Y una vez convertido en estradiol, es decir, en estrógeno, ya no va a tener características androgénicas. Esto ya no te va a dar ganancias musculares. Esto nada más se va a ir a tus receptores estrogénicos. Te puede incrementar la capacidad de regenerar hueso, por ejemplo, incrementar el deseo sexual, pero masa muscular como tal no lo va a hacer. Aquí importantísimo, porque tanto en hombres como en mujeres, yo creo que está de más decir, si eres hombre o eres mujer, te interesa mantener una salud ósea y yo creo que a todos también nos interesa mantener un correcto o una correcta salud sexual. ¿Por qué? Porque no quieres verte expuesto o expuesta a alteraciones de este tipo. Lo comento porque, sobre todo en hombres, sí, hay que reducir la cantidad de estrógeno. No hay que permitir que sea en exceso, pero prácticamente nunca hay que bloquear el estrógeno. Si yo a un hombre o una mujer, porque la mujer no hay mucho sentido, pero a un hombre le bloqueo el estrógeno, porque el estrógeno es de mujeres y de agitencomastia y estas cosas que veremos, se lo bloqueo al 100%, también le voy a estar bloqueando su capacidad de regenerar el hueso que desgasta en sus entrenamientos. Y también le voy a estar creando deficiencias en su deseo sexual, en su capacidad que va a tener para tener un correcto desempeño y un correcto deseo. Simplemente una vida sexual normal, saludable. Voy a estar afectando esa parte también. La testosterona, por otro lado, también puede convertirse o reducirse por medio de la enzima reductasa, 5-alfa reductasa. En dihidrotestosterona, esta parte de la testosterona me sigue dando ganancia muscular, me sigue dando beneficios a nivel deportivo, pero ahora me da más efectos que pudiéramos considerar masculinos. ¿Como cuál? Como la deshidratación de la piel. Habrán visto, no se habrán dado cuenta, los hombres tienden a tener una piel más rugosa o más seca en comparación con las mujeres, en promedio, ¿ok? En promedio en este caso. La dihidrotestosterona me sirve para eso. La dihidrotestosterona me sirve para tener una piel seca. Fármacos que deriven de este lado o que tengan actividad muy, muy androgénica, me sirven, por ejemplo, para precompetencia en culturismo. ¿Por qué? Porque me mantienen la piel súper seca. ¿Por qué no me retienen líquidos? ¿Por qué hacen que me vea magro? Hacen que me vea deshidratado a nivel de piel, por lo menos, mientras el músculo se mantiene intacto. Son diferencias que se van haciendo. La testosterona es la parte neutra, es sí masculina, pero no en exceso. El estrógeno, pues evidentemente es más femenino. Y la dihidrotestosterona es prácticamente un aspecto, visualmente hablando, masculino, más seco como tal. La testosterona la vamos a, y todos los esteroides, por cierto, los vamos a dividir de la siguiente manera. Andrógeno o una sustancia andrógena la vamos a interpretar como algo que promueve el vello corporal y facial. Incremento de glándulas sebáceas, es decir, producción de sebo, de grasita por la piel. Sequedad cutánea, engrosamiento de la voz. Lo andrógeno es lo referente a las características masculinas. Lo andrógeno es lo propio de los hombres. Lo anabólico es la promoción de biosíntesis de proteínas. En este caso, lo anabólico es estimularte, hablando de esteroides por lo menos, estimularte la capacidad que tienes de aprovechar tu nutrición para poder crear más masa muscular. Te permite comer más, te permite entrenar más y descansar menos y aún así recuperarte de manera eficiente. Va a haber una inhibición del eje regulador, hipotálamo, hipófisis gónada, en hombres de forma segura y en mujeres si se hacen las cosas de manera brusca o si no se sigue un protocolo adecuado. Hipófisis es la parte superior, el jefe de jefes. Hipófisis, la que estimula las gónadas, los testículos en este caso, o en mujeres, los ovarios. Hay una atrofia de los testículos. Los testículos reducen su tamaño. ¿Recuerdas que decíamos que los sarons, por ejemplo, buscaban ser muy, muy específicos? Oye, yo quiero que nada más te crezca el bíceps, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la forma real en la que actúa la testosterona es esta. Esa es una imagen de cáncer de próstata, pero me sirve como ejemplo. Aquí hay unas 5 alfa reductas, aquí hay testosterona y aquí hay DHT. Lo que quisiéramos que pasara es, me voy a meter DHT porque quiero estar súper seco, mira, me voy directito a la parte que me permite estar súper seco para la competencia. Me estoy metiendo testosterona, nada más quiero ganar masa muscular. Ah, pues me voy directito al que me permite ganar masa muscular. Pero no funciona así realmente. Estos tienen varios caminos. Pueden ir de aquí para allá, de aquí para allá, ver cuál estímulo y terminar estimulando algo que no quiero. Lo mismo con cualquier otra sustancia, con cualquier otra hormona. ¿Cómo le hago para tratar de garantizar que estoy obteniendo los resultados o estoy usando las cosas para lo que en teoría las quiero usar? Entrenando, comiendo y descansando de manera correcta. Simplemente haciendo, repito, las cosas de manera eficiente, correcta. Sabiendo entrenar desde antes. Tenemos varios receptores o tipos de receptores, tanto a nivel androgénico y estrogénico. Esto es, tanto la testosterona o esteroides que te metas van a incrementar tu nivel de andrógeno y de estrógeno. Porque esto es, siempre tiene que mantener un equilibrio. Aunque seas hombre, si te metes mucha testosterona, vas a tener mucho estrógeno. Vamos a tener receptores estrogénicos, por ejemplo, en muchos lados del cuerpo. Los más importantes, huesos sobre todo, hueso y corazón, son los más importantes, con factores protectores. Esto que vemos aquí es lo conocido como ginecomastia. Los estrógenos no son malos, porque, repito, te sirven para proteger tu corazón y tus huesos, por ejemplo, entre otras cosas, adaptarte al estrés, deseo sexual, etc. Pero, también es cierto, un mal manejo del estrógeno en ciclo en los hombres genera ginecomastia. Esto que vemos aquí es una ginecomastia genética, ¿ok? Es de nacimiento. Pero, es un ejemplo más exagerado de lo que puede aparecer en el uso de fármacos. ¿La ginecomastia qué es? ¿Alcanza a saber que aún después de esta cirugía de remoción, se alcanza a ver aquí una pequeña percuberancia? Eso es ginecomastia. Eso es lo que se le genera a un hombre después del uso de fármacos, sin un buen control de los estrógenos o con alta sensibilidad a los estrógenos. ¿Puede llegar a estos niveles tan extremos? Sí, sí puede. Es raro, pero sí, sí puede. Puede pasar de aquí a aquí, en distintos rangos. Podemos encontrar ginecomastia en distintas fases, digamos. La forma principal de identificarla, acuérdate, si sabemos identificar las cosas de forma rápida, podemos revertirlo, es con esa sensibilidad en los pezones y en la aerola del pezón. A la hora de hacer press de banca, a la hora simplemente de rozar el cuerpo con la ropa, también se suele sentir esa sensibilidad. O sea, si la identificamos, hay que meter ahí un inhibidor de estrógeno, un antiestrogénico, que ahorita veremos cuáles son y a qué dosis. Reforzar el funcionamiento cardíaco. Los estrógenos son importantísimos para mantener un corazón sano. Si yo inhibo los estrógenos en una persona, en un hombre, durante mucho tiempo, le aumento su probabilidad de sufrir un paro cardíaco, un efecto cardíaco adverso. Más en personas que ya de por sí tienen este tipo de predisposición, digamos. Aumenta la capacidad que tienen las venas, por ejemplo, para dilatarse. Habrás visto o habrás sentido, dependiendo, es que cuando se utilizan esteroides, se tiende a tener mejores bombeos. Las venas de los brazos, por ejemplo, y de todos los lados, se tienden a dilatar más. Se hacen más grandes, se hacen más visibles. Tienen un aspecto más, repito, masculino, entre comillas. Aunque en este caso viene directo por el tema de los estrógenos, solo que el estrógeno permite que el vaso se dilate, se haga grande y el esteroide como tal, el andrógeno permite que la piel sea muy delgada, que sumado a un porcentaje de grasa bajo, hace que las venas se te vean enormes, gigantes. Refuerza el sistema óseo. Si a una persona le inhibo el estrógeno por completo, la estoy exponiendo muchísimo a una lesión articular, a una lesión ósea. No hay mucho que explicar realmente ahí. El deseo sexual, como habíamos comentado, importantísimo para mantener una correcta vida sexual. No inhibir el estrógeno, ni en hombre ni en mujer, al 100% por lo menos. La distribución de grasas. Si yo a un hombre le inhibo los estrógenos, también puedo hacer que pase de una acumulación central a una acumulación a nivel de piernas, como en el caso de las mujeres, por ejemplo. Porque responde eso a los niveles de estrógeno y andrógeno. El tema del acné. Este acné que vemos a la derecha es un acné grado 3. Es un acné cicatrizante que va dejando estas pequeñas como micropústulas, como minicicatrices, ¿vale? Es muy raro. Es muy raro. Solamente he visto a un atleta con este tipo de acné. Es muy raro. Pero ¿por qué se da el acné con el uso de esteroides? No es nada más porque produces más sebo que sí también. No es nada más porque tu piel es más delgada, que sí también. Es sobre todo por la acumulación de toxinas. ¿Por qué? Porque este tipo de acné o el desarrollo de acné con esteroides está muy relacionado a cuánto le estás exigiendo a tu hígado que trabaje. El estrés hepático genera este tipo de manifestaciones como el acné o como la ictericia, la insuficiencia hepática sobre todo. Piel amarillenta, esclerótica, amarillenta. ¿Cómo me libro del acné? Mira, yo te diría, si el acné es leve, si honestamente, ok, es molesto tener ese acné, pero puedes vivir con él, no hagas nada. Simplemente cuídate, mantén higiene, no hagas nada. Pero si el acné ya comienza a doler, a ser muy vistoso, simplemente no quieres absolutamente nada de acné, sí se recomendaría ahí el uso de ciertos inhibidores androgénicos específicos que veremos en un momento, sobre todo en la mujer. Pero si no te molesta el acné, mejor ahí déjalo, porque tratar el acné también significa reducir la eficacia de los esteroides. Aguas con ese tema. Todo deriva, como decíamos, del colesterol. Yo, ojo aquí, yo tengo la capacidad, y si te das cuenta, el estrógeno no viene de la nada. El estrógeno no se produce normalmente, ni en hombre ni en mujer, por lo menos en cantidades elevadas, de forma directa. No hay un órgano como tal que produzca estrógeno de forma directa, en cantidades importantes. Lo que pasa tanto en hombre como en mujer es que primero se producen andrógenos, y a partir de ahí se vuelven estrógenos. Lo comento porque en una mujer mal recuperada, yo puedo recuperarle su capacidad de crear andrógenos, pero no su capacidad de convertirlos a estrógenos. Por lo que yo puedo tener a una mujer recuperada de un ciclo, volviéndola casi más hombre, casi más viril de lo que era antes, o de lo que llegó a ser inclusive con el ciclo.